Bajando zombi con obsequios del lugar y algunos tragos fuertes Llegando a una embajada nueva sin frenarme, está esperando siempre Bajando zombi con obsequios del lugar y algunos tragos fuertes ¿En qué? A medicarse al verme Llegando a una embajada nueva sin frenarme, está esperando siempre Fui y volví a un sonriente, quiero volver a ver entrando con cien kilos A la habitación y en otro continente, con espacio para monstruo que duerme Mi gangster sin ganas de verte, esos labios no hablan de amor Pero si de idiomas diferentes, viajan por el mundo buscando un sabor que no creo que encuentren Me siento nuevo, mami estoy que no lo creo, la colombiana se monta en el peri con el bm me muevo Lo tengo a mi negro haciendo que me hagan conocer el ghetto Dueño del fruto, despierto y tu puta queriéndolo adentro Fuck that shit, otra vez, mi negro controlándolo La calle en los carros me gusta más cuando controlamo el club Rengo con la mob, controlame el club, coloco a los gunters, las putas, los dealers me regalan drugs Siento que es un papo, pero imaginate si tengo una club En el party daddy dealer, vengo por un gay pastilla Hoy que me quito, pero siempre tengo la gana con pila La competida pensando en la plata, mirada es perdida Y no por los ojos, por la droga fina Al mar, al mar, boludo, viene ahí, fue re intenso entonces Aparte igual corté la bomba amigo ya, así que esta semana me mando para allá a fumar unos ricos Vos qué onda, vayas, ¿cómo estás? Ando con un rostro que no vino para hablar con el sol Oferta de amor, llega la prenda al mejor postor Caen obsequios al tuyo y donde estamos Llamo las putas del VIP, brita cuantos sol Tus trapas han off, un suite en Nintendo esquivándolo Me mira con la cara en el phone Y yo ando con un otro que no vino para hablar con el sol Yeah, 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 yeah Para hablar con el sol Rap, nígues en la cena, me la chupan y la escupe Nunca tuve que me tuve para tener el control Llegó One Shot a España y ahí estaba en fuga esperando los shows Con mil comodidades y un actor de lujo para después del show No, 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 yes, no, yeah Música Manando son mi mano, viejos de lugar y aburrotado fuerte En ti, amé mi casa enferma, llenando la espalda Nueva sin frenar, matando siempre Tengo un paso de pecado, llenando la espalda Tengo un paso de pecado, llenando la espalda Llego en el aire